¡Suscríbete! ¡Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, es tu cumpleaños! ¡Ven a mi chupo! ¡Que te la sabe! ¡Ley, le, le, le! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con tantos regalos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ley, le, le, le! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos ponemos la tarta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dalaña, dalaña! Los grupos son reunidos, lo queremos celebrar. Es tu cumpleaños y no cumples tu nomás. Pero hay uno que no viene, tú ya sabes que es unión. No gustan esas fiestas, siempre está volviendo. ¡Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, es tu cumpleaños! ¡Oye tú! ¡Y tú, favoroso! ¡Déjame de comer! ¡Déjame ya! ¡Y tú! ¡Y tú, favoridoso! ¡No te mires más al espejo! ¡Que te lo vas a cargar! ¡Ley, le, 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 le! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con tantos regalos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ley, le, 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 le! ¡Feliz cumpleaños! ¡No comemos la tarta! ¡Feliz cumpleaños! ¡A tu cumpleaños! ¡A tu cumpleaños! ¡A tu cumpleaños! ¡Ha venido dormilón! ¡Y aunque es muy perezoso! ¡Está bailando mogollón! ¡ deprioso! ¡A tu cumpleaños! ¡A tu cumpleaños! ¡No con todo rides meLE! ¡Feliz cumpleaños!